Que bonita, que rechula Que roba una alegre sensación Y la miro desde lejos Con su trenza rebosada Y su palca bien plisada Que invita enamorarla Que invita enamorarla Ay que preciosa Tu cual mariposa De muchos colores De muchas flores En su vidrio Su perraje lleva amores Un gran simón de ilusiones Yo quisiera de sus labios Un beso saborear Un beso saborear